Hay lugares de Veracruz que despiertan emociones. Eso es donde podemos entender la sensación de libertad. Y para mí, este fue uno de ellos. En la Ruta de la Aventura del Café encontramos la Cascada La Tomata. Su caída rebasa los 30 metros y convierte este salto en uno de los mejores sitios del mundo para el kayak extremo. Estos aventureros de Europa, Canadá y Estados Unidos encontraron aquí la ruta perfecta para poner a prueba su destreza en las aguas de Tlapacoyan. A los gringos, los canadienses, esos son los que vienen y se echan ahí. Ahí bajan con el kayak y pasan, ahí abajo está un cañón. Ese también lo pasan. El río Alceseca alimenta este paraíso. Y para nosotros fue increíble encontrar esta poza con tanta calma. Esa misma que metros adelante se convierte en una caída que desborde energía. El camino de estas aguas baja de la Sierra de Alto Tonga, así que la mayor parte del año están frías, pero nada que no se pueda disfrutar. Aquí, donde solo nos rodea la naturaleza, se pueden vivir momentos únicos. La Tomata se encuentra a escasos 10 minutos de Tlapacoyan, en la carretera al municipio de Tatsalan. Llegar hasta ahí es bastante sencillo. Este es un rinconcito del que se cuenta en otros países. Así que es un sitio que tienes que vivir para saber más de Veracruz. La Tomata se encuentra a escasos 10 minutos de Tlatan.